Es un día más en la capital Chiapaneca. Es de mediodía y decenas de tuxtlecas y tuxtlecos se dirigen a tomar la ruta de colectivo para continuar con sus actividades. Es una hora relativamente tranquila. En unas horas más, el tránsito de personas por esta vía será totalmente diferente. Elegir y esperar la ruta que se necesita es parte de la rutina de todos los días. En este diario caminar, encontramos a personas con maletas, con niños, mascotas, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad y con sus compras, que es lo más común al subirse en el transporte público. Después de avanzar unos minutos dentro de estas unidades, las altas temperaturas se hacen notar. Es lo normal a partir de estas horas. Es muy difícil ver ventanas abiertas para que circule el aire y el uso de cubrebocas de parte de las y los usuarios en estas unidades. Ya no es notable ni imprescindible. Esta es la realidad para miles de personas que se mueven y desplazan diariamente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde existen 126 rutas de colectivos y 5 rutas suburbanas. En total, 131 rutas y se disponen más de 2.000 colectivos. Por 8 pesos, las personas pueden abordar algunas de estas unidades. Diariamente, muchas personas que viven en esta ciudad se exponen a las altas velocidades de parte de los choferes que conducen estas rutas, que recorren kilómetros en esta capital. En Tuxtla Gutiérrez, 8 de cada 10 personas utilizan el transporte público conocido como colectivo o combi, el medio de transporte que más se ha comentado en las últimas horas y del cual las personas deben de decidir si tomar o optar por otros medios. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomí.